Efectivamente hay un conflicto derivado de la posesión de dos bodegas que tienen que administrar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que están destinadas para ello. Una de ellas cuenta con sellos de la Fiscalía General del Estado y otra de ellas está invadida por algunas personas que sabemos son habitantes de la Resurrección. Hay una mesa de diálogo que ya se instaló, está interviniendo la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Gobierno, la Secretaría de Gobierno. Estaba programada una mesa de diálogo para la semana pasada que tuvo que proponerse porque el personal de DIPI no pudo asistir. El ayuntamiento está participando y ya se le arregló para los próximos días continuar con la mesa de diálogo y dar paso a un acuerdo que ya deje insubsistente el asunto de la problemática allá en el Estado de Abastos.